muy buenas tardes cómo les va bueno vamos a ver el día de hoy rápidamente el nuevo tópico estamos ya en el tópico 6.2 lo que vamos a arrancar el tópico 6.2 es básicamente y bueno acorden con esto el día de hoy nos va a tocar ver básicamente aquí el siguiente tópico 6.2 todo lo referente a lo que es referencias externas ok vamos a ver referencias externas primeramente que es una referencia externa ok a diferencia de los bloques porque hay que entender que hay hay que entender primeramente lo que existen bloques que existen internal blogs y externas blogs bueno un bloque interno es básicamente un bloque disco que uno crea disponible para ese archivo en particular y un bloque externo es básicamente un archivo que un archivo básicamente un bloque que uno crea le asignó un nombre y ese bloque puede quedar disponible para cualquier otro archivo que siempre cuando conozca la ruta de cómo llegar en el sistema operativo bueno eso lo que es básicamente no bueno pero qué cosa es una referencia externa miren lo que es una referencia externa es simplemente hagan de cuenta que yo tengo aquí mi proyecto ok y quiero traerme algo para referencia nada más por ejemplo yo puedo aquí traerme esta referencia ok mi proyecto es digamos esto que está aquí hagan de cuenta que es en el proyecto general ok y esto que está aquí y ustedes están viendo este es mi referencia externa no es un bloque es una referencia externa que quiere decir que sea una referencia referencia externa primeramente y eso es un es un archivo es otro archivo que yo me puedo traer a mí a mí mi proyecto de tal manera de que yo pueda dibujar como referencia pero no es parte no es parte no es parte de mi proyecto simplemente lo yo lo traigo temporalmente para tomarlo como referencia ya sea en coordenadas en puntos en distancias en puntos claves etcétera no es cuando un archivo está relacionado con otro yo puedo dibujar algo en un archivo y quiero basarme en ese archivo para hacer otro proyecto entonces eso es la manera de traer una referencia externa a mí a mi proyecto temporalmente para guías y después puedo sacarlo ok puedo hacer attach or detach ahora las referencias externas no solamente tiene por qué ser un archivo de wg puede también ser un cualquier otro formato puede ser puede ser un picture xx muchos formatos pueden ser ok entonces esa es una referencia externa me traigo algo que es una referencia para seguir con mi proyecto no es un bloque porque un bloque cuando uno trae un bloque ese bloque se vuelve parte de este archivo y una referencia externa no es parte de este archivo simplemente es una referencia para poder dibujar por ahí algo encima es básicamente lo que es ok bueno entonces aquí vamos haga de cuenta que tenemos un archivo vamos a ver aquí vamos a cerrar primero esto para empezar de cero vamos a cerrar esto vamos a abrir nuevamente aquí estamos empezando un archivo vacío este archivo se llama drawing 4 ese es el nombre del archivo que tengo actual haga de cuenta que voy a construir un proyecto y se llama drawing 4 ok muy bien vamos a guardar bueno ahí tengo mi proyecto ahora lo que yo quiero hacer en este momento es traerme algunas referencias externas ya les dije referencias externas no tiene por qué ser simplemente un archivo de wg puede ser también un archivo a una imagen puede ser un picture que cualquier otro archivo de wg cualquier cosa lo puedo traer como referencia externa eso lo interesante bueno vámonos primero al formato general de lo que es una referencia externa tengo que llamar al tengo que meterme al centro de control de referencias externas vamos a ver para meterme al centro de control de referencias externas me puedo ir a insert y luego me voy a referencias externas básicamente aquí me voy a insert y luego le digo aquí referencias externas y me voy a insert external referencia este es el centro de control ok y vamos a tratar de entender básicamente esto es muy sencillo las referencias externas ok primeramente este es el centro de control de referencias externas y lo primero que estoy viendo es me está diciendo tú tienes en tus referencias externas ahorita no tienes digamos tienes un archivo este es un archivo master este es tu archivo master te dice aquí open está abierto tu archivo master el tipo y es bien importante el tipo es el current o sea es tu proyecto este es tu proyecto o sea no hay ninguna referencia externa no hay más si hubieran referencias externas aquí me aparecería como pues como una referencia externa pero me dice simplemente tú no tienes ninguna referencia externa lo único que tienes en este momento es tu archivo actual el current que se llama drawing for ok obviamente también te da información importante como pues el tamaño no obviamente demasiado chiquito porque no hay nada bueno ahí está referencia externa ahora vamos a poner que quiero añadir algo como referencia a mi actual proyecto que se llama drawing 4 que es este que está vacío obviamente está vacío bueno para eso pues ya estoy en el centro de control aquí me puedo ir aquí a estas opciones y tengo aquí una variedad de pues pues de formatos al cual puedo yo insertar a mi proyecto actual por ejemplo puedo añadir como referencia cualquier archivo dwg también una imagen que un picture un dw de dwf ok aquí otra forma tomada un pdf también interesante un point cloud también un archivo de cloud etc 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 bueno el examen les mide básicamente conocimientos básicos aquí o sea conocimientos digamos no tan básicos pero por lo menos importantes obviamente en cualquier examen de certificación de autocadro te va a medir todo no no lo más importante bueno vamos a suponer que añadimos lo más importante otro dibujo ok le voy a decir attach dwg vamos a escoger algún archivo por aquí a ver de los que tenemos vamos a ver podemos escoger vamos a ver qué es esto vamos a escoger este ok le voy a decir open y aquí está lo importante bueno me dice estoy a punto de añadir una referencia externa a mi archivo ok bueno y nos da unas opciones antes de colocarlo como referencia referencia externa a mi archivo llamado drawing for ok primero dentro de las dentro de los de las algunas características algunos parámetros me dice si los puedes hacer es que más grande o más pequeño y una de las ventajas que trae es para acercarnos a esto una de las cosas importantes que trae es bueno no puede hacer lo puedes hacer más grande o más chico la referencia ok y lo más importante es es muy granular porque es en pueden hacerlo más grande pero solamente en el eje de las x o sea se va a deformar ciertos números son diferentes se va a deformar el caso de que ustedes utilicen números diferentes aquí es muy raro muy raro lo más común es que lo más común es que sea 111 y si lo puedes hacer es que el más grande es muy probable que probablemente que utilices una escala uniforme o sea el mismo número para la escala x y z pero existe la posibilidad en casos pues yo no sé en qué circunstancias debe haber aplicaciones por ahí donde debe haber esa necesidad de donde tengas que deshacer es la escala una escala en x en y en z es posible pero bueno también es bueno esas son las opciones no también tenemos por ejemplo lo que se llama insertion point donde lo tienes insertar exactamente si estás trabajando mucho con coordenadas ok ok muy bien obviamente puedes cambiar la dimensión en las unidades perdón puedes cambiar el factor puedes cambiar la rotación también puede rotarse si quieren ok y algo bien importante también aquí pata y vamos a ver qué cosas es este pata y primero tenemos tres opciones para el pata y porque tenemos una opción que dice no pat relativo y full son relativa y full para cualquiera de las tres se pueden crear digamos se puede configurar con el con el archivo que está haciendo a patch o sea está haciendo referencia externa en tu dibujo que bueno primero no pat que quiere decir no pat no para que es importante porque si este archivo que se llama a sure one ok está guardado en el mismo folder donde están drawing for mi proyecto puedes usar no pat sí porque está en el mismo lugar lo que haga de cuenta mi archivo se encuentre mi mi archivo se encuentra bajo projects ahí y aquí está mi archivo si a sure one también se encuentra aquí digamos aquí se encuentra drawing for y si a sure one también se encuentra ahí en este mismo folder entonces utilicen no pat no importa el para estar en el mismo fondo así que no va a tener problemas nunca porque está en el mismo fondo ok obviamente si alguien borra a sure one que es este archivo que va a ser el ataque va a ser la referencia externa obviamente va a perder la referencia externa pero si se encuentra en el mismo folder no hay problema si lo mueve es también va a tener problemas pero como yo estoy seguro que van a estar siempre aquí los dos entonces puedo utilizar no pat porque están en el mismo folder ahora hay otro que se llama pulpa es donde en este archivo aunque quieres hacer referencia exactamente donde se encuentra porque desde el drive se esto esto puede que se encuentre en otro lugar el a sure one puede que se encuentre en otro lugar entonces tú le puedes decir relativamente fulpa porque de tal manera de que este proyecto o sea el proyecto drawing for va a grabar la localización completita donde se encuentra esto ok no lo va a buscar en el mismo folder lo va a buscar en la localización completa donde le estoy dando ahorita no estoy lo estoy llamando de un folder específico en donde entonces ese folder específico va a grabar la ruta completita es y ni o sea incluyendo el drive o sea si dos puntos diagonal roya puede que haya otro folder por ahí bueno no va a ser proyecto lo mejor es otra cosa otro folder pero la ruta de este archivo se va a grabar aquí cuando yo le digo fulpa pero fulpa todo y que ok y tenemos también otra opción que se llama relativa 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 se refiere al no se refiere al fulpa lo que va a grabar es básicamente el folder donde se encuentra drawing for o sea en este folder pero si yo hago más folders dentro del proyecto más folder en otro folder y ahí puedo colocar digamos el a sure one como este en la referencia no va a tener problemas porque es un patro relativo o sea lo que le importa es que esté dentro del proyecto nada más si está dentro del proyecto dentro de un folder llamado proyecto no me importa en qué parte dentro de aquí puede haber su folder su folder su folder que con el relativa no me importa lo que me importa es que esté dentro de este de este o sea a sure one puede moverse dentro de este folder y no va a perder la ruta aquí pero si le digo fulpa tiene que cumplirse exactamente desde aquí desde el drive si yo le cambio ya drive y en un futuro se muevo a sure one a otro folder que empieza con el de aunque tenga la misma ruta ya se perdió cuando utilizo estricto fulpa en cambio cuando utilizo relatividad lo que me importa solamente es él el folder master ok así que yo pues este puede ser de puede haber otra ruta por acá pero lo importante es que esté dentro de un folder llamado proyecto es la diferencia bueno aquí tenemos otra opción más que se llama referencia y otra más referencia bueno tenemos dos opciones uno que se llama attachment y otro que se llama over ok bueno vamos a ver las opciones vamos a verlo aquí un ejemplo primeramente bueno vamos a ver un ejemplo por aquí mire si lo van a entender fácilmente primero vamos a suponer que yo utilice la opción overlay y digo este archivo esta externa al referencia a sure one lo voy a hacer como si fuera bueno aquí está attachment bueno vamos a primero empezamos con la tache no que le digo a tach menos quiere decir yo tengo mi proyecto aquí que se llama drawing for dentro de este proyecto dentro de este proyecto tengo una externa reference y ese se llama el que está aquí a sure one ok bueno guardo este archivo y la referencia externa se mantiene ahí obviamente qué tal si en un futuro yo tengo otro proyecto por aquí no otro proyecto y deseo traerme todo este archivo drawing one todo ok todo este proyecto de aquí acá como ser la referencia entonces aquí lo que se va a venir es este archivo drawing for y también se me va a venir este aquí que está aquí o sea este es otro archivo hagan de cuenta que este es drawing file y al drawing file lo estoy estoy trayendo drawing for pero drawing for tiene una externa referencia que es el que está aquí que es a sure one entonces cuando uno lo cuando uno hace attachment del a sure one como si fuera attachment en el tipo de attachment quiere decir que él va a quedar permanente sobre drawing for al menos que lo quiten después no es un external reference que es permanente a drawing for de tal manera de que si yo drawing for completito lo lo inserto como referencia externa en otro también se va a venir él él también se viene punto y si yo creo después otro digamos así ya más grande otro proyecto drawing 6 y me traigo este se viene este se viene lo que está dentro que es este archivo y se viene lo que está dentro aquí este external reference o sea él va a quedar permanente sin embargo si yo utilizo overlay por ejemplo la opción overlay es aquí está no yo creo que este drawing lo guardo obviamente aquí el asur one se queda aquí pero cuando yo tengo otro agua en file e inserto este drawing se viene este drawing pero no se viene esto no se viene esto porque se viene solamente este verde que está aquí no se vendría este porque es overlay en el overlay solamente sirve para el draw en actual que estás trabajando si tú haces una una externa este archivo te sirve como referencia referencia externa para otro archivo este no se va este no se va este de aquí se queda solamente con el draw informe cuando yo tengo este archivo que está aquí y me traigo el draw informe solamente se viene esto no se viene esto que está en la diferencia ok bueno entonces asur one le vamos a decir vamos a decir la taxa y le vamos a decir ok ok entonces aquí se vino a taxa en breve vamos a cerrar esto aquí está la taxa ahora este ataque no es un bloque ni tampoco es parte de mi archivo el que está aquí el draw informe simplemente es una referencia para yo poder hacer algo más encima de eso porque lo lindo de esto es que me sirven como es una referencia por ejemplo para empezar no yo intento yo intento hacer explode le digo explode no me dice bien selección objeto parece es no me dice es una referencia externa no puede ser no voy a ser explode la referencia externa que obviamente uno lo puede le puede decir borrar sí o pero bueno bueno esta es una referencia externa nada más porque cuando ustedes guardan este archivo no va el archivo no se va a hacer un archivo grande porque porque esta imagen no está vectorizada en el archivo en el archivo trago informe lo que están vectorizada lo que yo voy a colocar aquí no lo que voy a colocar yo digamos aquí encima de estos o algo por el estilo estos han vectorizado pero este no ese no está vectorizado ok vamos a eliminar esto por ahora ok otra cosa interesante del del external reference ya saben de que los archivos bueno tú puedes tú puedes meter muchas referencias externas a un proyecto y el y cuando tú guardas el proyecto no se hace grande o sea el archivo no se hace grande porque estos archivos no son parte digamos de la base de datos en cuanto a atributos en cuanto a distancia etcétera es simplemente una imagen donde tienes una pequeña ventaja es que puedes detectar puntos por ejemplo quiero dibujar en point me detecta el end point me detecta el end point me detecta el end point eso lo interesante todos los puntos mid point en point todos todos los puntos los object snaps me detecta y es simplemente una referencia externa ok cuando yo guardo este proyecto como vector se va a guardar este esta imagen este objeto y ese objeto y lo demás se va a guardar como una simple referencia externa no va a ser este un vector ni este otro vector ni el líder de aquí nada por el estilo ok pero ahí está como referencia ya en un futuro como ya dibujé encima puedo decir pues ya que se vaya pero bueno eso lo primero que hay que entender respecto a las referencias externas bueno ya hay ya inserté mi referencia externa porque vamos a quitar esto entonces para irnos al centro de control de las referencias externas igual se van insert y se van aquí hyperlink perdón externa referencia externa y me dice ahora ahora lo que me está diciendo es bueno tú tienes un trago informe está abierto y es el proyecto actual y además tienes una show one status está cargado y además está a tax aunque está a tax a tu proyecto porque está tax que quiere decir que básicamente está a tax como referencia externa ok aunque aquí porque como referencia externa ok ahora lo hemos cargado como una taxon que yo recuerdo este a show one lo hemos cargado lo hemos traído como referencia externa y como un tipo a tax men no como overley en un futuro tú lo puedes cambiar también vamos a decirle por ejemplo aquí le voy a decir right click y le voy a decir referencia type mire aquí lo puedo cambiar pues en este momento yo sé que es a taxon porque así recuerdo que lo hice como si fuera una tax men pero si yo lo quiero convertir en overla y aquí lo puedo cambiar overlay y listo y quiere decir que sea overlay si yo guardo este proyecto y si otro proyecto llama a este proyecto el overlay no se va se queda solamente se va a quedar aquí aquí nada más entonces lo puedes cambiar también puedes cambiar obviamente lo que es el pata y el pata y que en ese momento lo puse como relativo lo puedes cambiar absoluto o remover simplemente no nada bueno puedes añadir más obviamente si puedes hacer a tax una imagen por ejemplo también vamos a poner una imagen por aquí vamos a poner esta imagen a ver vamos a ver y le vamos a dar open y más imágenes hay por aquí vamos a decirle está vamos a decirle está ok le voy a decir open en una imagen obviamente ya no existe la opción de relativo a taxon ok bueno aquí tenemos el pata y ya lo hemos visto bueno lo voy a decir aquí ok 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 vamos a ponerlo digamos por aquí ahí está vamos a ponerlo la situación porque me permite hacer escalas más grande porque en pantalla vamos a hacer otra vez porque en pantalla ok aquí están los vamos a escoger nuevamente para que lo vean lo que fue este ok está lo que pasa es que aquí me dice insertion point especifica en la screen está bien la escala me dice especifica en en el momento que estás insertando yo le puedo quitar para que lo ponga uno para que sea grande o si no o simplemente le puedo decir pues pongo a dos el doble y listo no estar especificando en la pantalla bueno vamos a dejarlo así entonces vamos a decirle ok y ahí está mire clic y listo ahí está ok entonces ya tengo si se dan cuenta vamos aquí a mi centro de control ya tengo en mi centro de control de mi de mis referencias externas tengo me dice aquí me dice tienes un archivo que es dragón 4 porque yo sé que es una es mi proyecto porque está ocurre ocurre quiere decir que es mi proyecto además me dice que no he guardado por eso me pone un asterisco me dice no has guardado o qué bueno o a guardar ahorita y a su guan que es un ataque y un asur lo que es un png que todos son los que son atache porque status cargado cargado y esto abierto o sea abrir un proyecto bueno ahí está no obviamente también lo que también puedo hacer dentro de lo que es este los las referencias externas y ya ustedes saben que ya puedo dibujar y puedo detectar puntos aquí puntos claves tú puedes seleccionar las las referencias externas y puedes crear algo interesante que se llama a un boundary un clic un boundary por ejemplo qué tal si en esta referencia externa solamente quiero ver a esta partecita que ven acá así lo demás no quiero ver solamente es entonces puedes crear lo que se llama un clip boundary ok le voy a dar clic aquí y me dice me dice vamos a acercarnos un poquito a esto me dice que lo quieres poligonal en alguna polilínea seleccionar o lo quieres rectangular vamos a decirle rectangular o que rectangular y le voy a decir bueno pues quiero quitar el snap le voy a decir pues lo quiero más o menos a ver esta área de 10 y ahí está ok no lo ha borrado lo demás simplemente ha hecho con un clip solamente quiero esa parte cita porque también se pueden imprimir hay que recordar que las externas referencia pueden imprimir con así que y yo imprimo ahorita mi proyecto se va a imprimir esta parte cita y esta parte cita o sea esta parte cita que ni siquiera es parte de ese dibujo es una referencia externa de otro tipo ok ok ahora hay mucho ha habido mucho detalle muchas preguntas que también que me han hecho decir cómo eliminar cuando ustedes crean una referencia externa y crean un clip un boundary para decir que cierta parte quieren en su proyecto y luego pues imprimirlo como borrar esta línea no quieren imprimir pero no quieren esta línea y está aquí aunque muchos han tenido inconvenientes dicen que quieren borrar esta línea bueno esta línea si la pueden borrar bueno para que la borren tiene que cambiar una variable que se lo va a decir miren si ustedes utilizan la variable ex clip frame como la que ven ahí esta variable ex clip frame les permite esta línea visible o invisible porque vamos a decirlo que está visible porque tiene un cierto valor ok ahorita tiene el valor de 2 vamos a colocarle valor de 1 ok vamos a colocarle valor de 0 ok el valor de 0 lo que está haciendo es te elimina este recuadro te elimina obviamente que aquí va a aparecer esto que está aquí porque mi clip lo agarré de afuera en mi clip lo agarré de afuera por eso me va a aparecer esto es parte del dibujo pero el borde que aparece aquí ya lo eliminó el borde ok ok el bueno la variable se llama ex clip frame ok bueno vamos a regresar un poquito aquí estamos en global bueno ya vimos que podemos hacer clic vamos a hacer clic boundaries y podemos agarrar cierta parte que vamos a hacer por ejemplo otro bien lo voy a decir aquí clip boundary y vamos supone que agarró rectangular también y agarró esta parte cita y traer el los nada esta parte cita no va a salgar esta agarre esa parte nada más ahora quieres borrar esta parte cita obviamente tiene que utilizar el ex clip perdón el ex clip frame enter y le voy a decir 0 y lo quita ok más básicamente lo pone invisible porque esto se puede imprimir bueno que más opciones podemos tener en cuanto a las referencias externas ya dijimos ya dijimos que podemos crear muchas referencias externas vamos a irnos al centro de control de referencias externas aquí está y tenemos aquí dos referencias ok obviamente le podemos dar right click el clic de la derecha y ver unas opciones por ejemplo detach no cuando creo que ya es suficiente le puedo decir detach por ejemplo vamos a decirle al logo este bueno cosas que se pueden hacer con el logo aquí bueno no sea una cosa que también lo pide el programa vamos a ver ok aquí está a este logo también uno puede pues hacerle hacerle tweak no aquí por ejemplo mirenme a este logo le puedo cambiar la brillante es el fe y el contraste puedo configurarlo también ok ahí está por default esos valores pero puedo hacer lo puedo cambiar el color etcétera bueno son opciones vamos al centro de control aquí en el external reference ahí está vamos a decirle por ejemplo el azul logo le voy a decir right click y le voy a decir detach con un bitach también si ustedes creen que ya es suficiente ya trabajaron como ya les ayudó para reconstruir algo encima ya lo puede quitar y ya lo pueden quitar bueno regresamos al centro de control external reference ahora también hay otra opción por ejemplo no aquí está vamos a mover esto un poquito por acá aquí tengo esta imagen déjame moverme mejor para acá vamos a ponerlo por acá regresamos al centro de control de las referencias externas yo le puedo decir por ejemplo esta esta referencia externa le voy a dar right click y le puedo decir por ejemplo como siempre no detach yo aceptar ya eliminar ya lo utilicé pum para afuera pero también le puedo decir una opción que se llama buying buying esto que ustedes ven aquí buying quiere decir convertir puede ser la referencia externa completa o puede ser un boundary o sea un clip o sea un pedacito cuando usted ya ve que ustedes crean pueden agarrar pedacitos puede ser también ese pedacito si lo quieren mantener como parte de ese archivo entonces le puede decir buying yo le puedo decir aquí por ejemplo perdón aquí vamos a decirle right click y le puedo decir buying al actual one ok y obviamente aquí me pregunta como un digamos unos objetos cualquiera parte de tu archivo o simplemente como insertar un bloque como un solo bloque vamos a decirle como si fuera pues un simple buying ok ya esto que está aquí si se dan cuenta vamos a cerrar esto esto que está aquí ya es parte y es parte de mi archivo como un bloque ok como un bloque y si ustedes se dan cuenta esto ya se puede hacer explode ok ya lo hice explode ya se puede borrar independientemente cada uno de ellos y es una polilínea ok porque ya es parte del archivo ok bueno aquí estamos entonces bueno aquí están algo pasiéndome todo en el background aquí parece que se ha metido este archivito por aquí vamos a cerrar un poquito de este imagen ok vamos a eliminar aquí un archivo que se nos ha metido parece que usted nos ha metido en cleaner vamos a eliminar el cleaner en task ok perfectamos al cleaner que está molestando ok entonces bueno aquí lo convertí ya y ahora si me regreso por ejemplo al external reference si se dan cuenta ya no tengo ninguna referencia externa no tengo porque el que tenía lo convertí como parte de mi archivo ok es eso también otra opción importante lo hice como parte de mi archivo ok ok bueno son conceptos muy simples de entender espero que lo hayan entendido bien lo que son las referencias externas sobre todo como trabajar las referencias externas recuerden que ustedes pueden crear no solamente una referencia externa pueden crear varias referencias externas en un solo proyecto ahora entiendan bien la diferencia entre un attachment y un overlay ok un attachment y un overlay y también que las referencias externas pueden ser binds o sea se pueden ser adjunto al proyecto si tú eliminas la dependencia digamos si eliminas la situación de que este archivo era una referencia externa eso lo eliminas y se convierte en parte ahora es parte en este momento ok ok bueno también parte del currículo que estoy viendo es que nos dice que tenemos que aprender a hacer hyperlinks es muy sencillo ¿no? por ejemplo hyperlinks de un archivo hacia otro en un objeto vamos a suponer que si yo tengo este objeto que está aquí tenga una referencia externa o sea un tenga un link a otro archivo y cuando yo le doy clic me llame en otro archivo también es algo muy simple miren como lo pueden hacer es básicamente lo seleccionan le damos aquí right click y le vamos a decir vamos a ponerle por aquí le vamos a dar aquí y nos vamos a ir a poner esto que está por aquí aquí vamos a decirle properties aquí properties en total y aquí tengo las opciones ¿no? y aquí tengo algo bien importante que se llama hyperlink ok hyperlink aquí esto que está aquí hyperlink del objeto que seleccioné obviamente no tiene ok hyperlink al cual ustedes pueden crear su hyperlink y aquí está ¿no? vamos a decirle por ejemplo vamos a traer otro archivo por aquí vamos a decirle a ver no sé qué será este p2 no sé qué será p2 pero vamos a escoger alguno de estos vamos a decirle p1 ok le voy a decir ok bueno pues es todo lo que es todo lo que es hyperlink ya le creé el hyperlink cierro esto ahora yo sé que este archivo perdón este objeto ya tiene un hyperlink cuando yo me muevo por ahí me informa hay un hyperlink al archivo p1 ok entonces cuando yo quiera abrir ese archivo a través de un hyperlink simplemente me voy con el control y le doy click ok vamos a ver ok le doy click y lo que está haciendo es obviamente vamos a darle click aquí control click to follow the link ok vamos a ponerlo por aquí lo que está haciendo es esta computadora por aquí está mirando ok ahí le doy doble click y me abrió ok me abrió este archivo ok entonces aquí está el archivo original le doy doble click presionando la tecla control y me manda rápidamente el otro archivo pues es crear un link es muy sencillo crear links simplemente lo único que tienes que hacer es darle click en el objeto irte a propiedades y en las propiedades buscar obviamente el atributo hyperlink y en el hyperlink en las opciones buscar qué archivos quieres ligarlo con ese objeto y para ya darle doble click saltar a ese hyperlink simplemente tienes que mantener presionada la tecla control y luego te vas doble click al objeto y te manda al otro archivo ok bueno pues ese es todo por hoy nos vemos en un siguiente video pues gracias a todos pásenlo bien gracias a todos